Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Nueva Humanidad Televisión. Hoy tenemos aquí a una persona que es la segunda vez que nos visita, que Anaís Antares, astróloga y coach holística. Ella trabaja mucho sobre todo la astrología y es una que dice que es una herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal para comprender a ti y a otros en profundidad. Es la misión que tiene la astrología, entre otras cosas, porque es mucho más amplia. Y hoy Anaís, aquí que estamos, que hemos iniciado el año hace muy poquitos días, está aquí para hacernos un poquito de previsión para ese 2023 que tanto nos preguntáis qué ocurrirá, ¿no? No se trata tanto de previsiones, sino cómo podemos aprender, evolucionar cada uno de nosotros en este nuevo año que hemos empezado. Anaís, bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Es que sí que no se trata tanto de tanto predicción, sino, bueno, cómo podemos prepararnos para este año que hemos entrado, ¿no? Exacto. Cómo podemos vivir la vida de mejor manera, ¿no? Aprovechar la energía disponible y ponerla a trabajar, entre comillas, a nuestro favor. Esa energía de los astros, ponerla a nuestro favor. Sería eso, ¿no? Exacto. A mí me gusta más esa parte, que no la de predicción, ¿no? Que puede estar bien alguna cosita, pero no que sea la base, ¿no? Sí, más que nada porque a nivel predicción al 100% nunca sabemos cómo se van a desarrollar los diferentes eventos que sucedan, pero sí que tenemos claro cuál es el clima, cuál es el contexto. Entonces, ahí aplicándolo a nuestras circunstancias de nuestra vida, a través de nuestra carta natal o incluso a través de la astrología mundial, a través de los tránsitos planetarios, pues podemos tener una idea bastante clara de qué es lo que se va a ir moviendo, pero en cómo se va a materializar concretamente, cómo eso sí o sí se va a dar, eso, pues claro, dependiendo de qué persona lo irá viviendo de una manera u otra. Nos tiene que servir, por ejemplo, ponemos a Júpiter, Mercurio, lo tenemos en la casa 6 en este momento, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esa energía de esa casa en nuestro signo, no? Claro, siempre lo básico y fundamental es ver dónde están ahora mismo los planetas a través de los tránsitos planetarios y cómo me afecta a mí a mi carta natal, porque sí que a nivel general hay como una energía disponible, pero ¿cómo, en qué área, en qué ámbito de mi vida, cómo yo lo puedo ir viviendo? Y según mi naturaleza, pues claro, evidentemente también tendrá un efecto u otro. Y también, por supuesto, y súper importante, mi evolución, el grado de trabajo conmigo mismo, conmigo misma, el trabajo interior, cómo me lleva a poder vivir todo eso. Y luego canalizarlo, ¿no? Exacto, tributarlo para que podamos sacar la mejor versión de nosotros. Estos meses que vienen, Anaís, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo has visto tú el mapa del cielo? Pues la verdad es que estoy súper emocionada por todo lo que viene. Si bien ya hablábamos los astrólogos hace ya un tiempo, y sobre todo, pues de cara al 2020, que venían tiempos complicados y circunstancias a nivel general, a nivel mundial, pues que iban a marcar un antes y un después con una connotación bastante negativa, ahora podemos decir que esto comienza a cambiar. Es de hecho el inicio. Qué buena noticia. Y de hecho, a partir del 2023 es, para mí, el inicio de la caída del Estado, del Papa Estado, y de todo lo que llevamos viendo en estos últimos años, y sobre todo, lo que se ha puesto muy de manifiesto desde 2020, precisamente. Llevamos ya unos cuantos meses, bastante dándonos cuenta de todo lo que hay, todo lo que nos han querido ocultar, todo lo que necesita urgentemente un cambio, y la revolución viene. Sí o sí va a venir, va a ser un inicio, es decir, podemos decir como que las viejas llaves ya no abren las puertas nuevas, y sobre todo hay dos eventos muy importantes, bueno, hay varios, que ahora entramos más en detalle, pero Saturno pasa a Piscis y Plutón a Acuario. Y eso es algo que si vemos cuando en la historia hemos tenido momentos similares, no exactamente que todos los planetas estaban en el mismo lugar que vamos a tener ahora, porque esto no es así, funciona de otra manera, pero sí que hay aspectos similares a la revolución francesa. Y ahí, ¿qué hubo? Precisamente una revolución intelectual, social, política, de ideas, y a esto es a lo que vamos. Con la entrada de Saturno en Piscis, el 7. Se repetiría la situación similar. Empieza a darse, porque claro, no es de un día para otro, pero claro, entre Saturno en Piscis y el 23 de marzo del 2023, que Plutón entra ahí a Acuario, ahí que es lo que vamos a comenzar a ver, porque Plutón entra, está a un tiempo, está de hecho hasta mitad de junio, más o menos, bueno, está a unos meses. Luego, a partir de mayo, como retrograda, claro, no está demasiado tiempo en Acuario, vuelve a Capricornio, que ahí ha estado desde el 2008, y después ya, el año que viene, ya sí que entra ya para quedarse ya definitivamente. Ya el 21 de enero del 2024, entra hasta septiembre, principios de septiembre, y luego ya el ingreso ya definitivo que ya se queda durante 20 años, o sea, es mucho tiempo, hasta el 2044, se queda ya definitivamente en Acuario. Por eso hay el cambio que se mantiene, ¿no? Claro, es decir, que ahora en este inicio, a partir del 23 de marzo del 2023, vamos a comenzar a ver pequeñas pinceladas de lo que va a suponer después todo ese gran cambio. Y aquí, claro, como todo, pues veremos cosas más positivas y cosas más negativas. Todos los arquetipos, todos los signos, todos los planetas, pues tienen esa parte más de luz y esa parte más de sombra. Y ahí, claro, vamos a ver muy de manifiesto verdades, secretos, todo lo que se nos ha ocultado. Plutón, al final, es un arquetipo que, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, te saca la verdad, te lleva a la esencia, a la cruda realidad de lo que está sucediendo. Porque ya no vale la mentira ni el postureo, ¿eh, Anaís? Entonces, claro, ¿en qué afecta a que no es normal que el sistema tal y como está montado, el chiringuito que hay montado a nivel político, a nivel de jueces, a nivel de medios de comunicación, de instituciones, de gobiernos, de monarquías, eso es que ya no se sostiene. Ya hemos visto que eso flaquea por todos los lados, que se está debilitando. Hay mucha fisura, mucha fisura. Que no se ponen de acuerdo en nada y todo esto tiene que haber un cambio, un crack. Y realmente esto va a ser posible. De hecho, claro, no puede ser que unos pocos tengan todo el poder, mientras que la gran mayoría no estamos de acuerdo en cosas y ni tan siquiera se nos da la libertad de poder expresar y poder decir, oye, que quizás esto no es así, quizás aquí hay algún cambio en algo, es que ni tan siquiera te dejan proponer algo distinto. Entonces sí que vamos a comenzar a ver también, sobre todo, cuestiones un poco más negativas, sobre todo para las personas que estamos del lado de una visión alternativa de la realidad y de la verdad. Entonces ahí sí que vamos a comenzar a ver que la censura va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más contundente, que las instituciones, los gobiernos, las élites van a intentar... Apagar, ¿no? Sí, apagar y hacer un uso abusivo de su poder, porque claro, ellos cogen, te censuran, pim pam, y aquí no ha pasado nada. Pero no sufrieron nada parecido como la pandemia, no llegaremos a sus niveles. Bueno, desde 2020, ¿cuántos canales, cuántos perfiles, cuánta gente independiente, autónoma, ha intentado alzar su voz y les han cortado las alas? Sí. Evidentemente, de hecho, aunque lo hagan porque lo van a seguir haciendo, y quizás con mucha más contundencia, no vamos a ceder. Es decir, vamos a resistir. Es momento, más que nunca, de resistir y de seguir, y de seguir como buenos plutonianos, que al final es hasta el final, a muerte. Es decir, dándolo todo. Entonces ahí sí que vamos a comenzar a ver esos cambios. ¿Por qué? Porque hay que hacer la revolución, pero no es una revolución de, a lo mejor, como podemos entender, de que tenemos que ir ahí al campo de batalla con las armas. No, esto pasa a otro nivel. Esto es desde lo acuariano, es decir, que desde la propia responsabilidad individual hacia un colectivo mayor, hacia algo mucho más altruista. Y de hecho también, claro, aquí, ¿qué cosas vamos a comenzar a ver? Que ya lo comenzamos a ver ahora en estos últimos tiempos, pero esto se va a incrementar mucho más. El control digital, claro, el abuso de poder, la manipulación, todo lo que es la parte más oscura en temas digitales, las redes. Esto es acuariano, por lo tanto, ahí vamos a ver, incluso en estos próximos 20 años, a ver qué hacen los de arriba con la tecnología. Es decir, ya se han escuchado voces de cosas que quieren comenzar a probar, ingeniería tecnológica, pues que, bueno, no sé, desde clonar bebés hasta mil cosas que son bastante turbias, y sobre todo también en todas aquellas organizaciones o NGs supuestamente altruistas, sin ánimo de lucro, todo eso que son, la mayoría, hay excepciones, por supuesto, pero pocas hay, que son tapaderas. Y todo eso va a salir a la luz. Es decir, que nos va a poner... El gran destape sería, ¿no? Se podría titular el gran destape, Anéis, ¿no? Exacto, sí, sería como un poco ahí el gran destape, pero muy necesario, porque además también, ¿qué ocurre ahora mismo? ¿Quién tiene la verdad y el poder de comentar algo? Los supuestos expertos, los que supuestamente están como protegidos, pero aquí es lo que realmente se va a poner también de manifiesto y se va a cuestionar, se va a comenzar a cuestionar y la gente que no ha despertado en algunos sectores es que realmente lo van a tener, vamos, mejor que nunca para darse cuenta de estas verdades que Plutón siempre saca a la luz. Al final siempre es, lo que hay, te lo pone. Y claro, ahí veremos, pues, muchas cosas del sistema, de los gobiernos. No puede ser que la monarquía, los jueces, los abogados, incluso los profesores que a lo mejor quieren comentar o quieren compartir otro punto de vista, al final se tienen que ceñir a una educación, a un contenido, a un temario que está obsoleto, arcaico, no hay ni tan siquiera libertad para poder decir nada, y ya por no hablar de todo el sistema médico, al final quien intenta enfocar y tratar al cuerpo como algo holístico, bueno, este loco que dice. Pero yo creo que la educación sería una faceta de las más importantes que habría que empezar por la educación, es decir, los profesores enseñan asignaturas que no están ahora mismo en el sistema, para empezar por ahí. Claro, pero dentro del sistema actual eso es inviable, por lo tanto hay que hacer realmente lo que comentábamos antes, la revolución para que otras nuevas maneras de pensar, de hacer, de actuar sean posibles, porque desde lo que tenemos montado, desde esas bases, eso ya está calentado. Cada niño tiene una capacidad diferente, unos talentos y unos dones, no se puede tratar toda una clase por igual. Exacto. Hay asignaturas que le van a ir mejor a unos que a otros, eso está clarísimo. Exacto. Y además ahí, claro, para mí, yo muchas veces, desde mi punto de vista, yo creo que las escuelas tradicionales, normales, que no son así, pues que tienen esa sensibilidad, esa empatía, esa conciencia, son campos de exterminio. Total. De la creatividad, de la capacidad de pensamiento, no se adaptan. De acotar, de acotar al ser humano. Claro. Cuando tiene un potencial enorme, lo acotan. Claro. Queremos meter a todo el mundo en el mismo saco cuando cada persona es única, diferente, irrepetible. Y ahí estamos perdiendo mucho. Estamos perdiendo que esos niños no puedan desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus dones, su magia, su luz. Los estamos apagando. Y desde edades muy tempranas, desde los pocos meses o los pocos años. Y esto, pues claro, luego... Es triste, triste. Desprogramate, ¿no? De todas esas creencias, de todo ese sistema, de toda esa mentalidad que sí o sí te han estado inculcando. Por lo tanto, tenemos que revolucionar eso. Y desde un campo, pues, desde la escucha, desde estamos todos unidos, pero cada uno desde su propia individualidad. De hecho, también en 2023 vamos a ver algunos momentos de mucho fanatismo también intelectual. Es decir, que algunas personas se pueden como intentar radicalizar mucho en ciertas posturas, pero al final es respetar todo esto. De hecho, ya también Saturno, en Piscis, nos habla de la compasión. ¿Cuántas personas realmente y de verdad son compasivas, perdonas de verdad, pero de verdad? ¿Tienes empatía por el otro, por lo que le está sucediendo? Eso no existe. Entonces, todo esto se va a poner también muy en auge para que realmente quien haya hecho sus deberes y sobre todo también quien se haya emancipado en el amplio sentido de la palabra y que seamos autónomos y que seamos independientes, sobre todo del Papa Estado y de todo aquello que se nos ha inculcado, ahí es donde va a haber realmente ese cambio. Cambio radical, ¿eh? Exacto. Entonces... ¿Y la moneda, cómo la ves, Anaís, la moneda? ¿Qué va a pasar con la moneda física? Bueno, la moneda física, hay muchas personas que me preguntan ¿pero va a desaparecer? Bueno, cuando hay momentos en la historia en que se podría haber dado o que se pudiese llegar a dar, sería con Urano en Tauro. Ahí sí que, bueno, de hecho todo el auge de las criptomonedas, la moneda digital, de intentar pues que todo pase a no ser de papel y estar digitalizado ¿para qué? Para estar controlado. Claro. Por lo tanto, eso ya de entrada ya, los que tienen el poder como para cambiar eso, a ellos ya de entrada no les interesa. No les interesa. Y segundo, que claro, cuando se da este proceso de Urano en Tauro, son siete años y ya llevamos más de la mitad. Por lo tanto, con el poco tiempo que queda ya, que realmente se podría haber hecho, lo que han intentado, ahora pues aprovechando pues esta excusa del 2020, ha sido, bueno, vamos a intentar no tocar demasiado monedas y billetes, vamos a intentar pasarlo todo por tarjetas de créditos, transacciones, etcétera, pero no ha funcionado, no lo han erradicado. No. Y no lo van a poder hacer ya. Lo que sí que hay, que es como un momento así un poco complicado, pero yo desde aquí pues también intento dar esa tranquilidad y esa esperanza de que sí que pueden haber unos momentos en 2023 un poco de, digamos, desestabilización económica, un poco de, bueno, de subida, bajadas de precios, de crisis un poco económica, pero muy pasajera. ¿Por qué? Porque si vemos los tránsitos planetarios que hay el resto del año, incluso 2024, 2025, 2026, no hay crisis económicas, no hay guerras mundiales, no hay aspectos complicados, tensos y que realmente nos tengamos que preocupar. Sí que hay momentos, sobre todo, a partir de, que lo tengo por aquí apuntado para que no se me olvide, a partir de el eclipse que hay el 20 de abril y sobre todo también hasta el 17 de mayo, que bueno, hay ahí un momento un poco complicado, hay una T fija cuadrada que además todo esto se potencia en que puedan haber cuestiones a nivel económico que no controlemos de repente que sucedan, pues que también incluso las élites y los gobiernos intenten como provocar una cierta crisis económica, igual que las guerras y todo. Inventada, ¿no? Inventada, ¿no? Bueno, para justificar acciones, igual que cuando supuestamente vamos a la guerra y están justificando el compra, la compraventa de armamento y bueno, y de vamos aquí a ir al país a salvarlo cuando en realidad es para expropiar sus recursos naturales y para controlar y para hacer otras cuestiones, pues también puede suceder ahí entonces. Pero a nivel económico no va a haber un crack, no va a haber un crash económico que digas guau, esto es la ruina este año. No, de hecho, incluso a partir de julio que haya también un tema astrológico que cambia los nodos, de Tauro a Scorpio pasan a Aries, nodo norte en Aries y nodo sur en Libra, es muy bueno para todas aquellas personas que nos hayamos independizado del Estado, todos los autónomos, todas las personas que queramos hacer iniciativas, que queramos... ¿Julio 2023? Sí, a partir de, exacto, del 17 de julio que comienza a haber ese cambio, bueno, luego ese efecto no es que solamente sea en julio, eso dura dos años y medio, entonces ahí sí que vamos a ver cambios. Una cosa positiva es precisamente pues todo lo que queramos iniciar para salir de el control y todo lo que supone estar dentro del sistema tan como lo conocemos. ¿Va a ser más fácil la Aries entonces? ¿Va a ser más fácil? Sí, exacto. Eso va a ser mucho más fácil y después también ahí sí que también se abre una época de, digamos, como cambios en los vínculos de las relaciones, es decir, también aquí, ¿qué puede pasar? Nosotros cambiamos, los vínculos, las relaciones cambian y ¿qué pasa también? Pues que habrán rupturas, seguramente, habrán desacuerdos diplomáticos, habrán como cuestiones que incluso también a nivel sistema y a nivel élites pues pueden estar en desacuerdo, se van a tirar un poco los platos por la cabeza. Y derivarlos en una crisis entonces también a ellos. Sí, bueno, de hecho, ahora sí que enero y febrero hay un par de aspectos un poquito tensos que tenemos que tenemos te lo digo ahora mismo que lo tengo por aquí todo apuntado porque es que hay como muchos momentos pero ya te digo es algo como nada destacar súper importante, ¿no? Muy destacable porque no va a tener un gran impacto y es que bueno a mitad de enero más o menos y luego también a mitad de febrero tenemos tanto el Sol que está conjunto a Plutón en Capricornio y luego el Sol conjunto a Saturno esto también ¿de qué me habla? Acciones institucionales el poder intenta como decir ¡Ey! Aquí estoy y no podéis pasar por encima de mí pero el sistema ya está resquebrajado entre ellos mismos y ahí sí que vamos a ver No tiene arreglo ya, ¿no? Exacto No hay arreglo y ahí realmente es lo que decía al inicio es el inicio del final es el inicio de la caída ¿para qué? Para que haya una nueva humanidad una nueva humanidad más consciente más altruista más humana más amorosa hemos estado mucho en la energía capricorniana de tanto tengo tanto valgo y yo te piso la cabeza y mucha competencia y mucho desde lo material y la vida no es eso la vida es otra cosa que evidentemente estamos en un mundo terrenal estamos en una 3D que sí que habrán momentos y ciertas cuestiones que sí o sí se plasman de una manera más tangible que estamos conscientes donde estamos aquí o en otra dimensión Exacto pero no es solo lo que vemos con los ojos y para mí es un momento súper importante y también de mucha responsabilidad individual ¿no? De quien ha querido pues no mirar hacia lo que estaba pasando o incluso también con este Saturno en Pisces también todas las personas que vivían de lo que el Estado les estaba dando las ayudas de la caridad entre comillas van a ver que quizás ahora ya no es tan fácil conseguir aquello que papá Estado me estaba dando aquellas ayudas aquella paga aquella indemnización o aquella no sé digamos como incapacidad o aquello que tocaría más mirarse a lo mismo arremangarse y ponerse más manos a la acción Claro ser soberanos ser los protagonistas de nuestra historia de nuestra vida ser los héroes las heroínas que en realidad todos somos y todos llevamos dentro el tema es que claro ¿qué es lo que lo cómodo es lo otro ¿no? Claro ¿qué es lo que han intentado hacer desde el inicio? desde que somos pequeños machacarnos minar nuestra autoestima para no creernos capaces de que nosotros podemos salir adelante y ser soberanos de nuestra salud de nuestro cuerpo físico de nuestra inteligencia de nuestras capacidades para hacer las cosas pero claro piensan que sin el Estado no puedes sobrevivir sin unos laboratorios farmacéuticos tampoco va a proseguir que no es cierto también se puede sobrevivir exacto estas las plantas medicinales el tema financiero es que el tema de salud hay tantos tantos temas y ya por no hablar también que precisamente también en primavera con los movimientos que hay a nivel de lo que son los recursos ahí también sí que podemos ver en cierta manera pues bueno algún movimiento que ponga un poco en jaque el suministro de ciertos alimentos de ciertos bueno las energías incluso también catástrofes naturales podemos ver también en cierto momento que bueno sí que podría darse pero no es ahí la apocalipsis a una magnitud grande no bueno podría ser pero es algo rápido es algo pasajero no vamos a estar todo el rato sufriendo como lo de Tenerife no será como el volcán no será bueno en realidad tampoco fue mucho tiempo no fue algo corto pero fue durito y tal sí pero tampoco se alargó muchos años no no fue algo alto impacto sí pero como concentrado entonces ahí sí que también vemos qué es a lo que yo le voy a dar valor tanto en mi vida personal como en general y ahí sí que también vamos viendo poco a poco iremos viendo seguiremos viendo pues esos cambios de de narrativa en cuanto a todo lo que es lo económico porque el medio ambiente la ecología no tiene sentido lo que están haciendo te hacen sentir a ti mal por coger un coche un día que yo no digo no soy fan de bárbale pues no vamos a coger el transporte público pero luego el rey el no sé quién se coge su jet privado es muy incoherente lo que está ocurriendo que contamina mucho más para ir a la cumbre precisamente de hablar del cambio climático y de ahí el tema tú decías al inicio que no se sostiene porque claro la mentira sale a la luz claro todo eso se pone de manifiesto y por eso hemos de hacer algo quedarnos en nuestra casa en nuestro sofá en nuestro sillón sin hacer nada criticando o juzgando pero luego yo qué hago en mi día a día haz todo lo que puedas de la mejor manera posible lo mejor que sepas pero haz algo fórmate lee ve canales alternativos al final es abrirte a poder ser protagonista de un cambio porque todos formamos parte de ese cambio no es que tengas que tener poder o que tengas que tener dinero o que tengas que ser un político ¿por qué? porque al final la mayoría de los políticos habrán excepciones pero un poco chorizos podemos decir que sí que son ¿no? y poca credibilidad tienen así que bueno entre las tapaderas de las ONGs que también la monarquía y todo lo que hay detrás a nivel ya un poco más oscuro lagartos y demás y todo arcontes lagartos sí lagartos arcontes oye bueno nos traen muy buenas noticias Anaís sí promete un año muy bueno y sucesivo hemos de pasar a la acción hemos de estar preparados para lo que viene porque ya por otro lado comento ¿no? de que una revolución no es fácil no es fácil y hay que resistir pero yo creo que vale la pena pasarla esa travesía para luego encontrar de verdad la verdadera mente luz el sentido de la vida ¿no? el sentido al amor al corazón la expansión la unidad el compartir ¿no? claro porque si nos avanzamos un poco más en los siguientes años vemos que todos los aspectos que podían estar más en tensión sobre todo el famoso momento que hubo en marzo del 2020 Saturno con Plutón luego se le añadió Júpiter que eso pues claro lo magnificó y algo que estaba aislado en un punto del planeta pues lo hizo a nivel mundial luego también la entrada de Marte la autoridad ¿no? toda la autoridad todas las restricciones toda la agresividad ¿no? que había ahí claro sí que evidentemente van a haber momentos muy puntuales pero muy rápidos habrán como bueno momentos con Marte momentos con otros planetas pero es un calibre muy muy relajado y muy rápido y no hay ese peso tan negativo como había en estos años 2020 2021 incluso 2022 y algo de 2023 pero miramos los siguientes años y es que todo lo que podía ser negativo pasa a transformarse en positivo hay una armonía hay una fluidez hay un momento de gran despertar de hecho ¿qué es lo que sucedió si miramos años atrás cuando estábamos equiparados con la revolución francesa y todo lo que después hubo? una época una era de esplandor ¿no? el resplandor el... no sé como el momento glorioso de oro de... sublime de florecimiento de las artes de todo lo que tenía que ver con el conocimiento con la poesía con la música con las ideas todo esto es a lo que vamos y sobre todo también el tema espiritual ahora estamos en un momento en que todavía se juzga se persigue se censura todo lo que es alternativo todo lo que antes había estado como muy aprobado incluso se estudiaba en las universidades como por ejemplo la astrología y otras disciplinas y otras filosofías y es como ay esto quizás no no tiene mucha base científica o esto no es posible pues no ahora aquí vamos a ver como la parte que puede haber más del científico pero al final del científico el trabajo para mí la esencia y la base es probar probar y poner a prueba para comprobar y para y unificar ciertos criterios para decir si realmente eso funciona y claro a mí me hace mucha gracia que la mayoría de las personas que ridiculizan y que ya le ponen la cruz por ejemplo a cuestiones como la astrología no la han probado ni tan siquiera se han formado en astrología y han puesto a prueba a hacer una carta natal o la utilizan para su propio beneficio bueno y no lo dicen ojo conocemos también muchos Anaís seguro que tú y yo conozquemos que utilizan la astrología y no lo dicen sí claro las grandes empresas tienen silencio en secreto pero van al astrólogo y consultan al astrólogo los reyes y bueno también para temas de relocaciones es bien sabido por muchos que lo consultan y políticos también y médicos claro sí 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 pero no interesa y hay otro colectivo que simplemente pues bueno como eso entra en conflicto con lo que a mí me han enseñado y claro si yo ahora que soy como muy desde el punto más científico más terrenal digo ostras que quizás esto sí que puede tener veracidad esto quizás sí funciona claro yo tengo que recular y todo lo que he estado diciendo todo ese discurso me lo tengo que comer con patatas porque ahora descubro que algo sí que funciona y está probado pero claro esto pues no interesa pero a partir de ahora también a partir de estos momentos astrológicos importantes que se dan en 2023 vamos a ver que esto tiene más auge y que bueno de hecho todo esto está creciendo y se plasma y se plasma se enraiza de una cierta manera es que para mí una cosa va con la otra cuando yo comienzo a cuestionarme las cosas a plantearme otras nuevas realidades al menos un marco teórico un marco filosófico distinto claro investigo curioseo me informo aprendo leo y a partir de ahí ya todo va rodado y te vas dando cuenta de que no es tanto la religión como tal que nos han vendido ¿no? y mucho sobre todo pues para sentirnos culpables para tenernos muy controlados sino la espiritualidad control yo creo que todo se basa en el control al final ¿no? sí bueno exacto ya tenemos muchos momentos históricos en nuestras espaldas para poder ver eso y cuando te das cuenta de que quizás toda esa religión pasa por algo mucho más sencillo que es la espiritualidad da igual en qué creas o cómo lo creas es algo como mucho más global mucho más holístico algo mucho más metafísico y no tanto 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 devocional que sí que tú también puedes ser muy devocional y muy creyente en cosas pero no como nos lo han hecho creer es algo mucho más divino más sagrado para mí incluso como la sexualidad sí bueno claro hacerla sagrada cuando no lo han hecho sagrado ¿no? eso es otro tema claro si ya nos podemos aquí hablar de tantra me vengo arriba también yo y aquí comienzo también a hablar de otras cuestiones pero no es hecho sagrado y es sagrado desde el inicio desde antaño exacto y en que lo han convertido en algo pecaminoso ¿no? en que no está bien visto pero claro hay un poder Anaís si tú lo sabes muy poderoso sí claro la sexualidad la energía sexual no interesa entonces eso lo capan y lo tapan como pueden la energía sexual la activación de la energía kundalini es súper poderosa está de hecho relacionada directamente también con la creatividad y bueno y con partes de nosotros que claro esto no interesa igual que tampoco interesa que actives tu glándula pineal etc etc Anaís tenemos que dejarlo aquí pero me ha gustado la entrevista porque has sido positiva sí tenemos aquí una astróloga positiva por supuesto habrá momentos ahí un poquito que bueno que tenemos que resistir y también a final de año pues bueno sobre todo a partir de un último eclipse que hay el 28 de octubre pues bueno también podemos ahí ver momentos un poco más de crispación pero va a prevalecer lo positivo por supuesto y es lo que interesa que la luz prevalezca el amor prevalezca y la expansión de conciencia al mundo entero exacto pueden estar tranquilos tranquilas nuestros héroes nuestras heroínas de que vienen tiempos muy bonitos y para mí pues la invitación es a que se entreguen a esto que hemos elegido estar en este momento ser protagonistas y pasar a la acción que es lo que pide realmente este Plutón en acuario y bueno y que se abra pues estos años estas dos décadas de realmente el cambio que todos deseamos a nivel profundo pero que no vemos que no vemos pero se va a ir y aquí vamos a ir compartiéndolo en diferentes ocasiones contigo Anaís para que nos vayas explicando cómo va ese proceso ¿vale? gracias Anaís namasté hasta la próxima feliz año que tengas igualmente para ti y para todos hasta pronto gracias gracias